Pregunta Elena, desde Puerto Asís, Putumayo. Desde que empecé el método anticonceptivo, estoy teniendo efectos secundarios, pero me da miedo suspenderlo. ¿Qué debo hacer? Ante todo debes saber que los métodos anticonceptivos son muy seguros y han sido probados científicamente antes de su uso masivo. Los efectos secundarios son difíciles de predecir, por eso es muy importante que te asesores bien a la hora de escoger un método. En los primeros días de uso del nuevo método, algunas mujeres pueden presentar molestias. Esto es normal mientras tu cuerpo se adapta. Por ejemplo, la té de cobre o dispositivo intrauterino puede hacer que tengas un flujo menstrual más abundante y también un poco de dolor bajito. Esto también es normal. Si el malestar es incapacitante, debes consultar a tu médico de confianza. Solo así podremos saber si se debe al método o no y si es el caso, considerar cambiarlo. Gracias. Gracias.